Y damos la bienvenida ya a Mario Martínez, nuestro experto en folclore. Está aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, una semana más en la que la semana pasada conocíamos a algunos de los grupos que están ahora en el panorama del folclore tradicional, de nueva creación, que están revitalizando el folclore zamorano. Y esta semana nos quedó uno en el tintero, que es un proyecto musical muy especial y queríamos conocer un poquito más. Mario, ¿qué es la nota? Bueno, pues la semana pasada no pudimos comentar nada sobre ella. Y la nota, pues queremos que sea un proyecto, varias personas nos hemos puesto de acuerdo, para poder hacer siempre algo totalmente adaptable a las necesidades que nos surjan en cada momento. Es decir, si tenemos que ir, por ejemplo, a una fiesta, a ir a hacer repertorio totalmente tradicional, porque hay que ponerla otra vez en alza, o hay que volver a recuperar esa fiesta tradicional, pues nos especializamos en ese repertorio tradicional. O, si por ejemplo hay que montar un festival y hay que hacer repertorios nuevos, pues también poder siempre adaptarnos 100% a lo que requiera cada momento, para poder hacer ese folclore más acorde a lo que se nos pide en cada momento. Mezclando un poco lo que era la tradición más pura y esa revisión que se ha hecho en la actualidad. Vamos a ir viendo imágenes y escuchando también cómo suena la nota. ¿Cuándo comenzó y cómo surgió? Bueno, pues este proyecto empezó para difundir el folclore, para poder dar clases de folclore y poder hacer una labor didáctica hace ya unos cuantos años. Y este año hemos querido darles distinto toque de poder juntarnos más personas, pues para eso que hemos comentado, de darle ese nuevo formato y esa adaptación a lo que se requiera en cada momento. Ahí vemos algunos de los integrantes. ¿Qué instrumentos tocáis? Pues todo el abanico de instrumentos tradicionales son los que tocamos. Por ejemplo, ahí estamos viendo una actuación en el verano cultural este año de Villaralbo. Y por ejemplo, ahí estamos mezclando tanto percusiones tradicionales como percusiones clásicas, como por ejemplo flauta travesera, saxofón y bueno, una canción, el baile de dos casados de la zona norte de Zamora. Vamos a escuchar un poquito, a ver cómo suena esta nueva formación, la nota. En el sardín de tantas flores, la nombre escollere, en el sardín de tantas flores, la nombre escollere, escolletua que empices, es que ha un tan benaz y parir. Escolletua que empices, es que ha un tan benaz y parir. Mario, gente es muy joven la que está ahora formando parte de los grupos de folclore tradicional. Sí, sí habiendo por supuesto espacio para esas personas que ya llevan un tiempo o incluso a veces asociamos a que gente mayor lleva mucho tiempo en esto de folclore y mucha gente es nueva. Gente mayor que bueno, por ejemplo, gente se jubiera y dice pues siempre he querido aprender Dulzaina y ahora voy a apuntarme a Dulzaina. O sea que por ejemplo, ahí estamos viendo un proyecto con gente muy joven, pero bueno, también hay espacio para esa gente más mayor que o bien lleva mucho tiempo o bien está empezando. Y una música como estamos escuchando, pues muy especial. ¿De qué zona es? Ahora estamos escuchando el romance de la Adelaida, muy extendido por toda la provincia de Zamora, incluso fuera de ella. Y bueno, escucharemos también algunas canciones más, por ejemplo, estará el agarrado del tío París, el moveros de Aliste y también el sevillano, también extendido un romance, extendido también por Zamora. Y hemos querido darle ese toque, pues bueno, conservar la melodía tradicional, bien hecha con piano, por ejemplo, o bien hecha con flauta. Y darle pues esos pequeños arreglos, tanto de percusión como de instrumentación, que hagan que bueno, se enriquezca un poquito más esa melodía. Bueno, hablando de instrumentos, ¿cuáles son los instrumentos que no eran habituales del folclore tradicional y se están introduciendo? Y luego, ¿cuáles son aquellos que son elementos básicos del folclore? Pues como elementos básicos de instrumentos melódicos, por ejemplo, tenemos los archiconocidos como son la gaita, la dulzaina o la frota y el tamoril. En percusiones tenemos, por supuesto, las castañuelas, tenemos las conchas, la pandereta y bueno, también se introducen instrumentos de otras comarcas, de otras provincias y sobre todo, pues nuevos instrumentos como puede ser el buzuki, como puede ser el piano, como pueden ser bajos eléctricos, que bueno, complementan más, si cabe, toda esta armonía tradicional. Bueno, pues instrumentos para escuchar la música tradicional, instrumentos más tradicionales y también, pues nuevos que se incorporan, como nos comentaba Mario. Hablando de instrumentos, esta semana la queríamos dedicar, pues a uno de esos elementos básicos de la música tradicional zamorana y es la dulzaina. Eso es, y hoy queríamos empezar hablando ya de los instrumentos tradicionales, pues con la dulzaina, quizá de los instrumentos del folclore podemos decir el más moderno, el más modernizado de ellos y bueno, pues trataremos un poquito de esos aspectos básicos de la dulzaina. Bueno, aquí tenemos una ya sobre la mesa para poder explicar en qué consiste, cómo se toca, porque bueno, hay gente que sí que es experta, pero otros que, bueno, somos desconocidos de la música, pues no tenemos a lo mejor, pues muchas veces la sabiduría para poder apreciar, pues con qué se consigue hacer esa música tan tradicional y con muy poquito cómo consiguen darle esa melodía. Bueno, explícanos, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es una dulzaina? Bueno, pues lo que podemos decir la dulzaina es que es lo más parecido quizá a un oboe tradicional, es instrumento sinfónico de orquesta, entonces como podemos ver la dulzaina tiene una lengüeta, Ojalá. Tiene una lengüeta que nos permite emitir el sonido, ahí ponemos los labios y a raíz de lo que soplamos por la lengüeta emitimos el sonido que viaja por el tudel, que es esta piecita de metal, muy importante para el desarrollo de la sonoridad del instrumento, y a través de los agujeros y de las llaves, las llaves serían como las teclas negras de un piano, pues podemos hacer cualquier melodía, ya que la dulzaina tiene la peculiaridad de ser un instrumento cromático que nos permite dar tanto las notas naturales como alteradas los sostenidos y los bemoles. Con muy poquito se consigue mucho con la dulzaina, puede ser el único instrumento que haya en una habitación, en una sala y dar ambiente y recrear esa banda sonora de la música tradicional. Claro, la propia morfología del instrumento permite que sea un instrumento con mucha potencia sonora y el hecho, como hemos comentado ya, es que sea cromático, pues permite que tanto los repertorios tradicionales, como ya hemos dicho, como esas otras formas nuevas o músicas nuevas se puedan interpretar en la dulzaina, incluso los dulceneros antiguos siempre interpretaban repertorio tradicional y también la última moda que hubiera en cada momento, gracias a ese cromatismo que nos permite la dulzaina. Vamos a ir escuchando una de las canciones en las que la dulzaina es el principal actor de esa melodía y yo no sé si es fácil o difícil tocar la dulzaina. Bueno, hombre, difícil yo creo que no es nada, son horas de estudio, horas o tiempo, hay gente que le resultará más fácil o más difícil. La dulzaina es un instrumento que requiere mucha presión de aire, entonces bueno, hay gente que no tiene toda esa presión, no tiene toda esa capacidad pulmonar y le puede resultar un poquito más difícil, pero es totalmente asequible el instrumento para que cualquier persona que le diga un mínimo de tiempo pueda desarrollar con él poco a poco cada vez cosas más complicadas. ¿Y a partir de qué edad se puede empezar a tocar la dulzaina? Pues por ejemplo en la escuela de folclore de Zamora, si no me equivoco, es a partir de los 10 años, aunque bueno, dependiendo de cómo sean los chavales, si son más grandes o más pequeños, ahora tenemos chavales de 12 años casi de 2 metros, pues bueno, dependiendo de cómo sea la morfología de la persona, pues a partir de 10-12 años pueden perfectamente empezar a tocar la dulzaina. ¿Y tenemos en común la dulzaina en otras zonas de España? Sí, en este caso la dulzaina está extendida por lo que es toda la zona norte, todo lo que sería tierra de campos, llegando desde Zamora, por ejemplo, hasta Cataluña, Aragón, la graya, por ejemplo, la dulzaina, son instrumentos muy similares en construcción, muy similares en forma de tocar, con sus pequeñas diferencias, pero que sería toda esa franja norte que puede abarcar el sur de León, un poquito de Salamanca, Zamora, y si extendemos así hasta el este, pues nos encontramos con la dulzaina. ¿Y se llama a diferentes maneras según las zonas? Sí, tenemos, por ejemplo, es muy típico escucharlo, por ejemplo, en Madrid o en otras provincias, llamarlo Gaita, para nosotros la Gaita es otra cosa, también se le llama la dulzaina Gaita, graya, dolzaina, bueno, hay multitud de nombres y cada uno, pues en su zona tiene ese nombre tradicional que le da sentido a la dulzaina. Mario, ¿qué estamos escuchando? Ahora estamos escuchando un baile del disco Paseos por Zamora, del consorcio de fomento musical, es un baile a la virgen del pueblo de Tagarabuela. Y la dulzaina es el único y principal instrumento. Claro, aquí están acompañándolo, por ejemplo, si no me equivoco, percusión y bombo, que evidentemente son un soporte rítmico muy importante para la melodía, pero bueno, quien lleva el peso de identificar la canción, la pieza, es la dulzaina. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos viendo imágenes también de la dulzaina en plena acción, de esos dulzaineros que se suben a un escenario o están en una plaza de un pueblo y deciden amenizar con ese sonido? Vamos a ver uno de estos primeros vídeos que tenemos preparados y Mario, nos vas contando también qué novedades hay en estas actuaciones en las que la dulzaina está acompañada por otros instrumentos. Muy bien. Mario, ¿qué estamos viendo? Pues ahí tuve la oportunidad de colaborar con Alberto Jambrina y Pablo Madrid, ese es el encuentro internacional de gaiteros, se hace en el castillo de Monterrey y en Berín, si no me equivoco, y ahí lo que podemos ver es cómo el buzuki lleva un poco la parte armónica y rítmica, y una dulzaina en este caso un poquito retocada, una dulzaina que llamamos el sol, hace el acompañamiento a la gaita y podemos ver cómo se mezcla el sonido de la gaita y de la dulzaina. El buzuki, para los que no lo conocen, ¿qué es? Pues es un instrumento de cuerda, de cuatro cuerdas, que a veces unos lo afinan de una forma, por ejemplo dos a dos, otros tienen otras afinaciones, y es un instrumento, podríamos decir, similar a la guitarra, pero con sus pequeñas diferencias, y que perfectamente para estas cosas acompaña muy bien. Y vemos a Alberto Jambrina, que además de la gaita también toca el tamboril. Si en este vídeo tenía que andar cambiando entre gaita y tamboril, entre los múltiples instrumentos que toca. Bueno, ¿es habitual escuchar a la dulzaina con instrumentos como estos? Cada día más, cada día más yo creo que la gente se atreve a mezclar la dulzaina con instrumentos tradicionales, incluso con instrumentos sinfónicos, podemos ver formaciones de dulzaina con tuba, con instrumentos de viento metal, incluso de viento madera, e incluso cuerdas también. Bueno, pues vamos a escuchar algo más de esta actuación en la que la dulzaina es protagonista. Hoy en Zamora es así hablamos en Tradición 2.0 de la dulzaina, y como estamos comprobando este verano, internet cada vez os ofrece más información sobre el folclore, y en este caso, yo no sé si con la dulzaina también hay páginas en las que se puede encontrar información, incluso formación también, para poder tocar este instrumento. Sí, hace tiempo yo recuerdo buscar en Google casi cualquier instrumento tradicional, y no aparece casi ningún resultado, y ahora mismo es un boom lo que hay, tanto de páginas dedicadas exclusivamente como de referencias, tanto en perfiles personales, en blogs o en referencias, por ejemplo, dentro de Facebook, a la dulzaina. Y bueno, existen páginas dedicadas íntegramente a la dulzaina, y en las que podemos ver, por ejemplo, partituras, explicación, teléfonos, contactos, siempre relativo a la dulzaina. Ahí estamos ya viendo una de esas páginas donde podemos encontrar información. ¿Cuál es, Mario? Esta página se llama Ritmo de Dulzaina, una de las iniciativas que hay, y bueno, pues por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla es una captura del apartado de partituras, y vemos como por ejemplo están clasificadas por género musical o por tipo de canción, todas esas partituras en las que hay un archivo muy extenso, que cualquiera puede acceder y poder descargarse esa partitura, escucharla e incluso interpretarla. O sea que tiene ahí la información para poder escuchar, saber cómo se toca, oírlo y luego intentarlo en casa. Eso es. Muy fácil. Hay más páginas con más información. ¿Cuáles son algunas de esas que los que estáis en el mundo del folclore usáis más, o veis que pueden ser un punto de información que está bien, que no son de estas páginas que a lo mejor son de dudosa, a lo mejor cálida? Bueno, por ejemplo, la página que hemos visto antes, o la que estamos viendo ahora, Echos de la Dulzaina, son páginas que se permite que las personas puedan aportar sus partituras, lo que hace que enriquezca mucho el hecho de decir, bueno, pues no es una persona íntegramente dedicada, con todo el trabajo que lleva, a generar partituras, sino son muchas las que poco a poco van aportando, va creciendo, y por ejemplo estas dos páginas son webs de referencia, sobre todo para el tema de descarga de partituras, de audios, etc. Y aquí en Zamora también hay sitios en internet donde se está colaborando para hacer ese contenedor virtual de la tradición. Sí, por ejemplo, el Consorcio de Fomento Musical, en su página propia tiene discos, tiene publicaciones, o por ejemplo, ahí lo que estamos viendo es una búsqueda realizada dentro del canal de YouTube, del Consorcio de Fomento Musical de Dulzaina, y como vemos, pues hay infinidad de vídeos, ahí nos dice que, por ejemplo, hay 37 vídeos exclusivamente dedicados a la Dulzaina, donde se pueden ver actuaciones de la escuela de folclore, actuaciones de grupos que vienen de fuera, y ver un poquito ese galimatías de cosas que se hacen con la Dulzaina. ¿Y hay más páginas en las que tú puedes encontrar? Sí, la verdad es que muchas personas en título individual, pues también cuelgan sus vídeos o sus grabaciones, por ejemplo, ahí tenemos mi canal de YouTube, en el que, bueno, pues también realizando una búsqueda de Dulzaina, pues encontramos también diversos vídeos, pues pueden ser de esas grabaciones que ya hemos visto, pero con otra toma, con esas cuestiones personales, esa cámara que yo he hecho el vídeo y lo he colgado, pero bueno, a la gente también le gusta, incluso grabaciones propias, de grabarse en casa una canción que ha aprendido y poderla colgar ahí, y eso es una gran fuente de información para escuchar y para poder reproducir luego. Pues la Dulzaina protagonista en Internet también, tiene su espacio, como vemos, y además ha conseguido, no sé si unir a muchas personas en Zamora, yo no sé, ahí nos traes una camiseta muy zamorana, muy con los colores de Zamora y además con las Dulzainas. Sí, en este caso esta camiseta viene de Soria, de San Esteban de Gormaz, de un festival que se llama Aires de Dulzaina, y bueno, esta camiseta la sacaron porque es un festival en el que ya por fin han conseguido colaboración institucional, pero bueno, lo costeaban todos ellos, ha cogido bastante nombre y bastante fuerza este festival, hicieron estas camisetas que la verdad, los colores nos representan perfectamente y también los instrumentos. Y ese festival, Aires de Dulzaina, ¿cuándo se celebra? Pues suele celebrarse a finales de agosto, yo creo que es más o menos la fecha, aunque puede variar, y suele ser en los años impares, la verdad es que les lleva un trabajo muy grande a Pancho y sus compañeros el poder hacer este festival y bueno, pues ahí estamos viendo por ejemplo la página del grupo de Facebook, Aires de Dulzaina, y ahí nos cuentan más información relativa al festival y bueno, pues nos cuentan las fechas en las que se celebra, que es en el 2013, ahora mismo no recuerdo cuándo son, pero bueno, visitando la página de Facebook podrán verlo. Como vemos, muchas novedades en internet y como el verano es tiempo para disfrutar del folclore en vivo y en directo, porque yo creo que es cuando más actuaciones hay en la provincia y como estamos viendo en otros lugares de España, pues también internet es un lugar para informarse de esas actuaciones. Yo no sé, ¿cómo podemos navegar o cómo podemos saber dónde encontrar información? Pues yo creo que ahora prácticamente todos los grupos de baile, de música, de folk, tienen su página web en la que van publicando los grupos y también hay iniciativas en Facebook que nos ayudan por ejemplo a unificar todo ese contenido, poderlo ver de un vistazo. Por ejemplo, ya comentábamos la semana pasada, en la página facebook.com barra tablón folk o tablón.mariofolk.es, pues bueno, poco a poco ahí se van a ir generando ese calendario para que las personas puedan ver clasificado por grupos o por tipo de música o por fechas, pues cuáles son las actuaciones que hay a lo largo del verano, tanto en Zamora provincia e incluso fuera de ella. Incluso, ahí por ejemplo podemos ver un perfil de Twitter en el que se va a tener también actualizado día a día, poco a poco se va a ir generando también, pues que cualquiera puede suscribirse y pues o ya actuaciones tal grupo no sé dónde o bueno, pues estar siempre al día. Pues para aquellos que están en las redes sociales que cada vez son más, ahí tienen esas dos direcciones en Facebook y en Twitter para que también puedan saber si quieren disfrutar este verano de las actuaciones en vivo y en directo del folclore. Yo no sé si para este fin de semana ya hay a la vista porque son fiestas en numerosos pueblos de la provincia de Zamora, a partir del día 10 comienzan sobre todo esos días grandes en la provincia, a partir de este próximo sábado y hasta el fin de semana que viene, me imagino que las actuaciones del folclore tradicional van a llenar las plazas de los pueblos de la provincia. Pues sí, la verdad es que he tenido oportunidad de hablar con algunos grupos y me cuentan que esta semana, además que coincide el día 15 de junio, o sea de agosto, perdón, que es un día grande para todas las fiestas, por lo largo de esta semana, tanto este fin de semana hasta el siguiente, todos los grupos van a tener llena su agenda y esperemos que en estos días, en esa página que hemos comentado de Facebook, pueda estar volcada toda esa información para que la gente pueda acceder a ella. Muchos días, así que la semana que viene, ¿tal vez podemos ofrecer un calendario de estos días grandes de actuaciones? Esperemos que sí, esperemos que la semana que viene la gente ya le podamos contar a quién quiere ver y dónde y saber cómo poder acceder a esa información. Bueno, porque hay mucha información, como ven, y muchos grupos que estos días van a estar en vivo y en directo con el folclore tradicional. Mario, no sé si nos puedes a lo mejor interpretar algo con la Dulzaina o vamos a ver una actuación para ponerle el punticinado a esta semana. Bueno, yo creo que dejamos, hablando de este 2.0, que sea YouTube o Internet, que nos deleite con este final del programa y vamos a ver una actuación de la clausura de la Escuela de Consorciamiento Musical de este año en el que se hizo una excelente mezcla de la Dulzaina con un instrumento electrónico, una flota electrónica con saxofones, y bueno, podrán ver dos instrumentos como es un pandero cuadrado y un instrumento un tanto extraño que se llama Contrabajo de Bidón que algún día lo traeremos para que la gente pueda verlo. ¿Cuántas personas sobre el escenario? Pues éramos 3 y 2, 5 y 2, 7 personas las que estábamos interpretando, una pieza bastante conocida de un repertorio totalmente contemporáneo como es el libertango de Astor Piazzola. Bueno, pues instrumentos tradicionales, buscando esa nueva fórmula más moderna como es la tradición, ya lo ven, en Tradición 2.0, hoy nos vamos a despedir con música, con esa protagonista de esta semana que ha sido la Dulzaina. Mario, pues qué mejor que disfrutar de la música. Muy bien, pues esperemos que todos disfruten. Hasta la semana que viene. Hasta la semana. 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 Hasta la semana.